¡Hola a todos! Bienvenidos a Kata Go Channel. Hoy les voy a estar mostrando el retoque de los Baby Lights y voy a estar usando decolorante, el mismo de la vez anterior, del Alpha Part, el número 7. También el super aclarante 12-11 de Color Perfect. Todos nuestros implementos como los pocillos, peinetas, papeles, bueno, todo lo que necesitemos. Voy a desenredar el pelo y ahora van a poder ver la raíz que tengo de hace 3 meses. Yo creo que es bastante. Tengo marcado ya en mi agenda hacerme los Baby Lights cada 3 meses para que no se me esté pasando demasiado tiempo y lograr el resultado de así como más comillas natural que quiero. Así que ahora vamos a ir por nuestro segundo, sí, el segundo retoque. Y esta vez solamente voy a hacer el frontal, así que voy a dividir de la parte más alta de la cabeza y pasando por detrás de la oreja voy a hacer una primera división y luego voy a repetir lo mismo en el otro lado. Y un pequeño rectángulo en la parte superior trasera, digamos, como para que tape un poco la raíz del pelo que va cayendo por atrás. Ahora recogemos todo lo que no vamos a usar y la parte del rectángulo también lo voy a recoger para más tarde. Voy a comenzar a hacer mi mezcla. Voy a estar usando el decolorante con agua de 10 volúmenes. Tiene que quedar una consistencia espesa, yo nunca hago medidas, pero sí voy preparando de a poquito para que la mezcla siempre esté activa. Y también voy a estar usando el super aclarante con agua de 40 igual que siempre. Vamos a tomar uno de nuestros laterales frontales y haciendo divisiones muy pequeñas, ustedes ya lo han visto muchísimas veces. Este de hecho lo voy a poner en cámara rápida esta vez, pero si tú es primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que veas los anteriores, está todo el detalle. También tengo videos de colorimetría, por si estás no muy al tanto sobre el tema pelo. Es algo breve y básico, pero que te puede servir si es que tú te haces las cosas sola en casa. Voy a estar haciendo entonces mis tejiditos, el tricotal. Voy a hacer el twist en el pelo, voy a poner un poquito de tintura o de decolorante en el papel para que me sirva como pegamento y ya empiezo a aplicar, en este caso, el super aclarante. La única diferencia que voy a hacer esta vez es que sí voy a tener como un patrón o un orden y voy a hacer dos papeles de super aclarante y uno de decolorante. No me pregunten por qué, pero siempre me gusta ir improvisando alguna cosa y dije esta vez lo voy a hacer con algún orden para que vean que también se puede hacer así. Así que estoy haciendo dos y van a ver aquí que este es el con decolorante y que lo voy a estar cardando y luego de eso tejiendo para que quede aún más difuminado. Son hechas muy finitas, muy delgaditas, pero así todo para que queden bien integradas en el resto del pelo. Son hechas muy finitas, muy delgaditas, pero así todo para que queden los dos papeles. Son hechas muy finitas, muy delgaditas, pero así todo para que queden los dos papeles. Recuerden también que es muy importante dejar afuera la punta que ya esté rubia, sobre todo cuando estemos haciendo el papel del decolorante, porque no es necesario volver a aclarar, porque solamente vamos a estar dañando esa punta, así que siempre dejarla por fuera del papel. Voy a trabajar ambos lados hasta la altura de la ceja y ahí voy a pasar a la parte del flequillo, que voy a hacer una pequeña división de unos dos dedos aproximadamente, un rectángulo también y voy a estar trabajando de forma paralela a la frente. Voy a sacar unos mini, mini pelitos y voy a estar poniendo un papel de decolorante, un segundo papel de decolorante y luego uno de súper aclarante. Ahora continúo con la parte de atrás, más o menos para llegar a la misma altura con las tres zonas y ahí ya continúo con los laterales. Recuerden que siempre, en mi caso, me gusta terminar con el papel del decolorante. Recuerden que siempre, en mi caso, me gusta terminar con el papel del decolorante. Y una vez que tengamos ya todos los papeles puestos, vamos a esperar aproximadamente 55 minutos y ya es tiempo de lavar solo con champú. Y así es como pueden ver cómo se ven las mechas. Las de adelante, siendo que no fueron las primeras, quedaron súper blanquitas, así que voy a preparar dos mezclas. Una general con el 913 de Alphapart y revelador de 6 volúmenes. Y una segunda mezcla muy pequeñita con el 940 de la marca Igora Royal con revelador de 6 volúmenes. Es muy importante mencionarles que en esta marca, Igora Royal, el 940 no es un cobre, sino que es un beige. Por eso es muy importante no solo fijarse en el número de la tintura, sino que en lo que dice la marca que significa. En este caso es un tono beige y lo voy a estar usando únicamente en las mechas decoloradas que quedaron más blanquitas. Recuerden insistir bastante en la zona que recién retocamos, en este caso en la raíz. Y ya luego cuando esté prácticamente listo el matiz, voy a estar pasando a la parte de medios y puntas, ya que esa zona no es necesaria matizarla tanto porque el color ya está corregido y quizás un poco deslavado. Pero donde sí tenemos que ser insistentes es en la zona que recién retocamos. Otro punto importantísimo es que el matiz nunca lo dejamos y nos olvidamos, sino que es algo que tenemos que estar mirando frecuentemente y más o menos puede tardar entre unos 3 minutos a 15 minutos, 20 como mucho. Así que es algo muy rápido que debemos estar observando todo el tiempo. Aquí yo sigo aplicando el 913 como pueden ver de manera más bien general, donde está toda la zona más cálida, donde está el super aclarante. Y aquí estoy pasando un poquito con el 913 también en la zona del flequillo, porque sí quiero que quede frío, pero no tanto. Así que lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo es aplicarlo una vez que ya casi estoy terminando el proceso. Y además voy a poner por encima el 940 para darle ese toque un poquito más cálido y contrarrestar lo frío que puede ser el 913 de esta marca, que específicamente es más bien frío. Aquí voy buscando alguna que otra mechita también que esté más blanquita para aplicar el 940. De forma general voy a aplicar el 913 también de medios a puntas, pero lo voy a dejar muy poquito tiempo, casi que ya el minuto que me iba a quitar el matiz. Y aquí pueden ver que ya no se ve blanco y se ve un tono más delito. Es tiempo de lavar como de costumbre, champú, mascarilla, acondicionador. Y este es el resultado final. Perdón, la luz no es la mejor, pero pueden ver más o menos cómo está hecho el proceso. También los dos tonos. Y aquí en el recuadro de abajo pueden ver con la luz natural. Espero que te haya gustado muchísimo. Suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.